Los tres pasos. Primero, prioriza tu salud. Segundo, desarrolla hábitos financieros. Tercero, establece objetivos y prioridades. Prioriza tu salud y estado físico. Asegúrate de obtener un descanso óptimo para que te despiertes al día siguiente sintiéndote renovada. Evita quedarte despierta hasta tarde trabajando, si es posible. Asigna tiempos de entrega y planifica tus proyectos con anticipación para que se terminen a tiempo. Detente y lee un libro. Ve una película. Sal con las amigas. Medita o duerme. Lo que te funciona está bien. Lo importante es parar un poco. Dale a tu cuerpo y mente tiempo para recuperarse y seguir adelante. Ten siempre presente que los buenos hábitos de descanso se evidencian en tu salud física y mental. Ahorrar es como ir al gimnasio. Toma tiempo. A veces da flojera y de vez en cuando dejamos el hábito y volvemos a las viejas costumbres. Desarrolla buenos hábitos financieros e invierte en educación financiera. Empieza de nuevo. Vuelve a analizar tus gastos. Revisa tu deuda. Crea un nuevo presupuesto. Elige tus ingresos. Domina tus gastos. Gana educación financiera. Aprende habilidades esenciales para ganar y administrar e invertir mejor el dinero. Comprende cómo y dónde invertir para obtener ganancias. No necesitas estudiar mucho. Solo lee mucho al respecto y aplica los consejos. Además de poner en orden tus finanzas personales, las ideas esenciales de educación financiera están diseñadas para reducir el estrés de perder dinero. Establece objetivos claros y concéntrate en las prioridades. Una vez que has definido tu objetivo, necesitas un plan para lograrlo. Y eso significa saber exactamente lo que tienes que hacer mes a mes, día a día, para que eso suceda. Coge lápiz y papel. Diseña tu futuro. Suma, divide y calcula lo que necesitas cada mes para cumplir tus objetivos. Para llegar a cualquier parte, necesitas tener muy claro lo que quieres lograr. Es la mejor manera de comenzar tu viaje hacia el éxito en el trabajo. Una vez que hayas imaginado dónde y cómo quieres desarrollarte como profesional, piensa también en objetivos a corto y mediano plazo. Aborda todos esos pequeños pasos que debes dar para lograr tus objetivos. Recuerda, el esfuerzo disciplinado de hoy es la victoria de mañana. Sigue aprendiendo conmigo. Tengo libros de salud, de educación financiera y también de conseguir objetivos.